Hey señorita, como puedes ser tan linda Vamos a jugar Hey señorita, como puedes ser tan linda Te quiero más y más Hey señorita, mi morena querida Esta noche con el amor, vamos a jugar Let the moon watch us dance Feel the night with romance Baby let's dance around the fire Let me kiss you on top I will act like a man, baby, feel me, fulfill my desire Hey, don't lie, girl, you must prove it Baby, try to keep your body moving Hey, don't lie, girl, you must prove it Baby, try to keep your body moving Hey, señorita, mi alma no la olvida ¿Cómo puede ser tan linda? Te quiero más y más Hey, señorita, mi morena querida Esta noche con el amor vamos a jugar Hey, don't lie, girl, you must prove it Baby, try to keep your body moving Hey, don't lie, don't, 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 hey, 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 hey Keep your body moving Come on! Hey, señorita, mi alma no la olvida Como puede ser tan linda, te quiero mas y mas Hey señorita, mi morena querida Esta noche con el amor, vamos a jugar This is the señorita